Si nos vamos a Wikipedia, decía que, vamos, no es un recurso difícil de hallar ni completo, no, no, vamos, está al alcance de cualquiera y es gratuito, aunque a veces pidan donaciones. Si nos vamos al artículo Carmen Figuratum, encontraremos en inglés, por ejemplo, al buscar esta voz en inglés, que no está en todas las lenguas. Veo que Carmen Figuratum sólo tiene entrada en la Wikipedia en finés, en esloveno, en francés y en alemán, y en inglés, ¿verdad? Bueno, pues al buscar Carmen Figuratum en inglés, nos sale la fotografía de un poema, de un caligrama de Franz Prešeren, el poeta esloveno, tomado de, vamos a ver, es el, sí, vamos, es el manus, no dice de dónde ha salido la imagen, supongo, ah, bueno, sí, sí, aquí está. Viene de la biblioteca, viene de, viene de Gervardi, donde discuten, ah, bueno, lo puedo poner como, está todo en esloveno, pero lo puedo poner como complemento en la caja, viene el poema completo en fotografías de alta calidad, viene también su, vamos, viene todo, viene su versión musical, su aparición en los billetes de mil, se le da mucha importancia, por lo que veo, en Eslovenia, este poema en forma de copa, sí, bueno, son copas, lo que intenta invitar, pero hay que decir que a Prešeren no le quedó, no le quedó una forma de copa demasiado reconocible, estaría bien que alguien lo hiciera mejor. El caso es que Prešeren es este poeta por la que tanto se, por cuyo desconocimiento, por nuestra parte, tanto se sorprendía nuestra profesora de esloveno, que llegaba allí a las clases y decía, pero es que nadie, es que aquí nadie conoce a Prešeren, iba a dar una clase con mucha naturalidad, había un libro de texto y había una fotografía de una estatua de Prešeren y dice, bueno, además ni siquiera era sobre literatura, era la típica lección sobre, pues, la vida cotidiana y en la plaza hay una estatua de Prešeren y ella se quedó como diciendo, bueno, Prešeren que es el poeta esloveno más importante y nosotros, no idea, no, primera noticia, no teníamos ni idea y ella se sorprendió mucho, pero, pero, ¿no conocéis a Prešeren? Pero, no ya porque universitarios no conocieran a, unos universitarios no conocieran a Prešeren, sino, es que los españoles no conocen a Prešeren, es que en España no se conoce a Prešeren. Bueno, primera noticia, ¿no? En absoluto y sigo sin, y sigo sin que me importe demasiado, la verdad. Bueno, él es importante como para aparecer en el papel moneda, pero cuando recordé esta anécdota hace poco sobre el desconocimiento que hay de ciertos autores nacionales, ni siquiera me acordé de Prešeren, me acordé de Iván Chancar, que me parece más, más importante. Se me había olvidado completamente el nombre de Prešeren. Bueno, pues, Prešeren es famoso por haber hecho este caligrama de las copas, que aquí, por cierto, en esta página que voy a enlazar, se discute hasta la grafía, si es zdravica o zdravlica. Y, bueno, pues, yo qué sé, ellos sabrán. Bueno, en fin, no estoy despreciando en absoluto la literatura eslovena, porque Chancar me parece un autor muy interesante, y otros autores eslovenos también ganan mi atención. Estoy despreciando la importancia, quizá excesiva, que se concede a Prešeren por cuestiones más nacionalistas que literarias. No niego que hiciera cosas interesantes, por supuesto, pero creo que se les va demasiado la olla con Prešeren. Bueno, añadiré esta página para el conocimiento de esta página de, bueno, de Gevardi. Gevardi, no sé lo que es la verdad, que es un sloven, gloria, bueno en fin, lo añado, bueno voy a buscar sobre la marcha un aprendo, yo soy como el viejo con dos bastones de Goya, un aprendo, vengo aquí a enseñar, a enseñar a mis alumnos y a quien me quiera escuchar, vengo a enseñar cosas sobre Teócrito y acabo aprendiendo cosas sobre Preseren, vale, parece ser que esto es como una especie de movida nacionalista, de hermandado, de asociación, sí, es una asociación nacionalista, pero no sé si esto será un partido, bueno en todo caso están muy emocionados con la lengua eslovena y como no podía ser de otra manera, con Preseren, más que con cualquier otro autor que sea menos nacionalista, bueno, en todo caso, que este epigrama, si yo me pongo a buscarlo, no recuerdo si tiene índice de autores o viene una amplia bibliografía como en toda tesis doctoral, pero no sé si hay índice de nombres, en todo caso, si yo busco el nombre del poeta, de Preseren, pues no lo encontraré, de Mario Pratt, que es una referencia muy importante, sin duda alguna, para la literatura extravagante y extraña, se pasa a Eriquio Puteanus, de Pratt se pasa a Puteanus, entonces Preseren evidentemente no está, pero voy a ver el índice por si acaso hubiera una referencia a la poesía difícil eslava, pero vamos, no, no creo, en un trabajo tan esforzado y tan benemérito como este, no aparece el caligrama de Preseren y en cambio lo tenemos a la mano en Wikipedia, sin hacer ningún esfuerzo, sin pedirlo, sin preguntarlo, nos lo ilustran, Carmen Figuratum, en inglés, aquí tienes el caligrama de Preseren, ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado, han mejorado, han mejorado muchísimo, muchísimo para los eruditos, qué duda cabe, esto es un paraíso lo que estamos viviendo, existe el Estado Islámico, pero bueno, también existe Archive.org y la Fundación Larramendi, o sea, lo comido, lo comido por lo servido, la barbarie de siempre existe, pero es más fácil preservar de esa barbarie la civilización que ellos quieren erradicar. Bueno, siguiendo con... bueno, he dicho que sí que está el caligrama de Preseren, pero además, si buscamos Carmen Figuratum en alemán, pues encontramos en color, en magníficas y hermosísimas reproducciones, pues, Hrabano Mauro, varios caligramas en árabe y en persa anónimos, Apolinea, también en color, bueno, en color, pero no es un facsímil y muchas referencias y muchos autores y muchísima bibliografía que no estarán en este libro a pesar de ser anteriores o contemporáneas porque no existía, no existían estos avances para los investigadores que ahora sí, es decir, esto es un libro muy meritorio para su tiempo y que aún se consulta con fruto, qué duda cabe. Sigue diciendo, termina, aparte del trasfondo mitológico del poema y de la forma que los diez versos de diferente longitud del mayor al menor observan para construir la flauta, nos interesa resaltar de nuevo la presencia, aunque indirecta, de Hermes, por la relación que tiene con la poesía difícil. Fue este el inventor de la siringa, como vimos en el apartado correspondiente a su figura, y es por ella por quien se convierte en mago de la palabra a través de Apolo, que la recibió de él. La vinculación de Hermes con la adivinación, la magia y la interpretación como heraldo de los dioses es lo que pudo relacionar con el dios de la escritura egipcio, Thoth, y de aquí con Hermes Trimegisto, padre de la alquimia, según podría deducirse, de que la cultura latina llame también a este Mercurio Trimegisto. Bueno, pero esto son generalidades. A lo que vamos, a lo que vamos sobre nuestro poema. Él cita a Cantú, a Boissonat, y en realidad todas estas, bueno, y a Zárate, un artículo, los textos visuales de la época alejandrina en la revista Dispositio. Pero él, a quien está siguiendo aquí, real y efectivamente, lo que está siguiendo es un libro de, vamos a ver, es un libro de un periodista español que yo creía tener... Ah, sí, aquí está. Es el libro Esfuerzos del Ingenio Literario, por León, María Carbonero y Soli Meras. Perdón, es que, no, no, es que es en colaboración. Me voy a la portada del libro. Me voy a la portada del libro. Bueno, pero si me voy a la portada del libro, me cargo la... Bueno, luego busco Teocrito. El libro, que por supuesto voy a enlazar, y que está aquí reproducido porque pertenece a la biblioteca de la Universidad de Harvard, de Harvard, es Esfuerzos del Ingenio Literario. Por Don León, María Carbonero y Soli Meras. Sí, es su nombre completo. Don León, María Carbonero y Soli Meras. Y da su nombre académico. Da su nombre de académico entre los arcades de Roma, que es Teofildo Palancio. Es un académico de los arcades de Roma. Teofildo Palancio. Luego todos sus títulos, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, Académico de la de Jurisprudencia y Legislación, etc. Y es un libro de 1890, publicado por los sucesores de Riva de Neira. Estos títulos son importantes porque alguna vez lo he visto mencionar como periodista, publicista... Bueno, hizo más esfuerzos, aparte de divulgar. Divulgar. Bien, pues... Vale, ahora he perdido la... Lo tenía bien. Ah, bueno, pero si vuelvo hacia atrás creo que no me costará. Sí, sí me costará. Bueno, tengo que buscarlo otra vez. Tengo que buscarlo otra vez. Vale, me he perdido completamente. Esfuerzos del... Esfuerzos del... Sí, supongo que es esto. No, es arriba. Esfuerzos del... Bueno, voy a hacer una búsqueda más sencilla. Por Teócrito. Y me voy a libros. Yo no sé por qué he salido de libros. Esfuerzos del ingenio literario de Carbonero en Google Libros. Ya digo que las nuevas tecnologías nos lo ponen tan fácil que a diferencia de esos atriles con varios libros que eran necesarios para la consulta de varios volúmenes yo puedo hoy mismo tener esas referencias delante de los ojos perderlas, borrarlas por mi propia estupidez y recuperarlas en cuestión de segundos como voy a hacer ahora mismo y estoy haciendo ahora mismo. Me voy al índice. Aquí está Teócrito. Vamos a ver. Simias, doriadas... Sí, el pentacróstico figurado. El capítulo en el que trata de esto es el pentacróstico figurado que bueno, se trata todo con muchísima más profusión que en el libro de Rafael de Cózar. En realidad este libro es un resumen del de León María, Carbonero y Sol y Merás con alguna edición, con algunas actualizaciones, algunas consultas a ediciones modernas de los clásicos, tratadistas que se han ocupado de estas materias pero hay que reconocer que el mérito fundamental de este libro está ya en esfuerzos del ingenio literario de León María, Carbonero y Sol y Merás. Bueno, empieza hablando del hacha de Simias, de los poemas de Simias, nadie duda de la importancia de este precursor y al tratar de la siringa, dice esto Carbonero y Sol y Merás la siringa, vamos, la siringa, zampoña o flauta del dios Pan es una composición atribuida a Teócrito y que como dice Cantú, porque resulta que la fuente de Carbonero y Sol y Merás es la historia universal de Chésar de Cantú que es una obra monumental, Cantú es un autor quizá olvidado en nuestros días, pero hay que reconocer que antes de que Marcelino Menéndez y Pelayo escribieran los heterodoxos españoles, él ya había hecho lo propio con los italianos, que sus... bueno, ya trataré a Cantú como se merece, pero claro, el problema que tiene Cantú es que al iniciar su historia universal, que es una colección absolutamente maravillosa de documentos literarios, de documentos que bueno, luego se convirtieron en un apéndice glorioso, fantástico por temas, la guerra, el arte, la música, la filosofía que tengo y que enseñaré y que está parcialmente digitalizado y que ayudaré a usarlo con frecuencia y con la frecuencia que se debe. Cantú tiene el problema de que a pesar de que su historia es un monumento inimaginable en cuanto a riqueza de fuentes, de citas, de autores, de traducciones, de clásicos, de múltiples lenguas, a pesar de eso, el comienzo de la historia es plenamente creacionista, con lo cual se ha considerado, por parte de los editores posteriores, se ha considerado necesario readaptarla, refundirla, actualizarla, cuando puede considerarse una obra literaria plena, hecha y derecha que no habría que tocar. En todo caso, para el tiempo que nos ocupa, el tiempo de la poesía difícil de los helenistas, no interfiere en absoluto las convicciones poco científicas en cuanto al origen de la humanidad y del tiempo de Cantú, y sí su muchísima ciencia sobre todo, sobre la enciclopedia, esa universalidad, esa universidad de conocimientos que tanto pedía Quintiliano. Y él basta como fuente para algo tan específico como la materia de esta tesis. Es Cantú, al final, la fuente primordial de lo que aquí se dice sobre los caligramas griegos. Bueno, pues, Carbonero y Solimerás está citando a Cantú en su Historia Universal, tomó Nono, y dice que pasa por la más bella y artificiosa de las conocidas con el nombre de Aclera o Escabrosas. Y está formada por versos que decreciendo gradualmente imitan con bastante exactitud la forma de este antiguo instrumento músico. En aquel tiempo, en 1890, aún no había salido la cuestión de su verdadera antigüedad, de la antigüedad de ese instrumento. En esta composición, Teócrito consagra al dios Pan su flauta pastoril. He aquí la composición y su traducción que tomamos de la Historia Universal de César Cantú, lugar citado, viene la siringa, y la traducción que es una traducción del italiano, pero que leo para que se tenga lo que aquí no viene. Lo que en este libro no viene, viene en el de 1890. La zampoña es tu nombre, los metros de la sabiduría templan tu sonido. Oh, mujer de ninguno, madre de larga guerra, pariste al veloz guardador de la nodriza de Antipatro, no a aquel cornuto a quien alimentó un día la prole del toro, pero dejaste al que tiene doble todo su nombre, que encendió el amor de voz distinta en la doncella aguda y vanidosa, que fabricó a la musa coronada de violetas una sonora llaga, alegría del deseo inflamado, que empleó la soberbia, poseyendo el mismo nombre del que mató al abuelo y le expulsó la ar de la tiria, al cual esta amable posesión de los conductores de ciegos paris simiquida dedica de buen grado o superior a los mortales tábano de la mujer lidia hijo de padre ladrón o sin padre o de la uña sólida salve suave canta con lo invisible calíope muda doncella esta es la traducción de la zampoña que como digo es de es de César de Cantú no es una traducción original y luego termina diciendo carbonero y sol y merás que licoforo es una errata por licofrón licofrón 280 años antes de jesucristo escribió también varias composiciones en forma de huevos hachas etc muchos autores griegos hicieron poesías en forma de liras ruecas guadañas y otras figuras en las cuales celebraban las utilidades y excelencias del objeto cuya forma daban a la poesía bien hasta hasta aquí lo que nos tienen que decir estos autores que al final parten de al final parten de César de Cantú sin más Alvin Lesky Alvin Lesky bueno podemos citarlo a propósito de esto sin duda alguna 752 que es donde viene ese apelativo ese Simíquidas 752 dice que sobre la siringa aquí está que la tradición teocritea ha conservado en la antología palatina 22 epigramas eso no tiene ningún problema son los que son los que aparecen aquí son los que aparecen aquí los 22 epigramas que están en esta colección 22 epigramas algunos otros de la antología que pudieran atribuirse a Teócrito siguen siendo enteramente dudosos y por eso están atetizados ahí en esta edición de la biblioteca universal de Rizzoli los epigramas sólo en una mínima parte tienen temas bucólicos el cuarto contiene la descripción de un templo de Príapo y súplicas en asuntos amorosos con sus nueve dísticos constituye más bien una elegía al lado de inscripciones de consagración y sepulcrales se distingue un grupo de epigramas a poetas célebres todo eso está en la edición de Labur está el epigrama epicarmo muy importante porque ya digo que si hubiera hecho Teócrito su siringa sería una imitación de simias pero a quienes sigue ante todo es a epicarmo por encima de todo y a sofrón de quienes también toma ideas personajes etc como Virgilio los toma de él Virgilio imita a Teócrito Teócrito imita a sofrón sofrón imita a epicarmo y ahí se pierde en la noche de los tiempos todo porque lamentablemente ya epicarmo nos resulta oscuro porque se ha perdido su obra naturalmente aquellos maestros a los que siguiera epicarmo también se se han perdido la literatura es un continuo es un río pero no sabemos dónde está la fuente porque nos faltan los medios para llegar hasta ella a diferencia de bueno en un río en un río naturalmente conocemos la fuente pero esa fuente ese origen está ya en el mar está ya en el mar podemos decir que la que la literatura es un río cuya fuente ya se ha secado y va circulando el agua pero allá donde estuvo ese origen esas primeras esas primeras aguas pues en la fuente están secas y en el mar están perdidas disueltas irreconocibles naturalmente que nosotros seguimos disfrutando y recreando las ideas de los primeros sabios de los primeros literatos pero están tan perdidas como la sal en el agua están tan irreconocibles y lejos de su nombre original como la sal en el agua del mar y en la fuente están en la fuente ya no hay pájaros o gaños ya no hay ya no hay ya no hay agua ya no sabemos llegar hasta ella es lo que pasa con Epicarmo y Sofrón Simias pues a pesar de que sepamos muy poco de él se ha conservado se ha conservado mejor incluso bueno pues eso que esos poemas a Epicarmo y a otros grandes iracusanos y no solo están sus diversos metros dice Lesky hay que interpretarlos muchas veces como homenajes literarios es decir cuando imita a un autor lo hace en el metro que habitualmente usaba y eso es parte del retrato del fragmento de Berenice ya hemos hablado tenemos que hablar ahora de dos poemas cuya autenticidad presenta grandes dudas sin que éstas obtengan una segura atetesis no no hay manera de atetizarlo a pesar de que aquí pues de una manera silente estén atetizados en las Lenaio vacantes se cuenta el fin de penteo de modo o sea las vacantes ¿verdad? el idilio 26 sería el final de penteo de modo parecido a como se hace en Eurípides idilio 26 vamos a ver si eso está aquí ¿dónde está el índice al final? aquí está idilio 26 las vacantes sí eso sí está aunque Lesky dude de su autenticidad el vigésimo sexto idilio ahora bien dice dice Lesky el poema ha visto la luz en papiros de Teócrito este no es flojo argumento de autenticidad por supuesto los papiros son tardíos son tan tardíos que es permisible la suposición de que estas ediciones contuviesen ya elementos apócrifos pero bueno como aparece en papiros antiguos y además para no romper ese número de 30 que es el clásico pues bueno se lo edita la siringe la siringe imita la forma de este instrumento en 10 dísticos dactílicos que van decreciendo yendo desde el exámetro hasta el dímetro cataléctico el texto contiene en enigmático discurso una consagración del instrumento a pan al que debe pensarse eran dedicados los versos del contexto no se infiere ningún argumento decisivo contra su autenticidad aun cuando el simíquidas por teócrito del verso 12 pueda entenderse como reminiscencia de un imitador de las talicias pero el juicio sería condenatorio si Goh tuviera razón cuando afirma que no están atestiguadas antes del siglo primero de cristo siringes con versos que van progresivamente disminuyendo en forma de tubo entiendo que no se refiere con versos sino con tubos en este punto la palabra decisiva hay que esperarla de la arqueología creo que es una errata esto de versos porque se refiere a siringes reales que van disminuyendo bueno remite a la nota 228 que a su vez remite a la nota 554 de Goh que dice que no queda nada claro por cierto que a ver si en la bibliografía porque claro este nombre de Goh yo es la primera vez que lo veo y no sé si es un alemán o un inglés y no sé si esa W es una pero bibliografía final parece que no vaya que fallo parece que bibliografía final ah bueno si si hay una bibliografía al final de cada capítulo y bastante extensa vale entonces si yo estoy en la 752 aquí está bueno la vamos a ver 752 creo que era si aquí están los entonces la bibliografía está al final de todo este tratado que también incluye a Polonio y termina con el drama bueno al final se me va a juntar se me va a juntar con tragedias helenísticas bueno me resulta más fácil si estar citado estará pero me resulta más fácil recurrir ir a wikipedia y a ver quién es este gov que se ocupa de teocritus de teocrito gov a s f gov o gov sale un señor con la mano en el mentón es inglés Andrew Seidenham Farrar Gau 1886 1978 bueno pues perdón por además es un profesor de Eton donde van a estudiar los futuros reyes de Inglaterra bueno pues no queda claro no queda claro por la cuestión de si existía o no existía este tipo de siringa pero parece ser que Lesky tiene más dudas aún sobre sobre la historia de Penteo y las vacantes en todo caso como digo en este libro la siringa no está las vacantes sí el fragmento de Berenice pues ahora mismo no caigo pero esto es lo clásico lo canónico lo que se puede considerar la obra completa de Teócrito en esta edición de Labur quien edita es Bruna supongo María Palumbo Bruna María Palumbo Stracca y es la edición moderna sí antes Labur hacía libros grises y esta es la edición moderna bueno Palumbo Stracca y es bilingüe como debe ser como deberían ser los libros de poesía y en la introducción bueno pues dice lo esencial no entretiene demasiado es decir se puede leer aunque bueno yo recomiendo siempre pasar de las la bibliografía es esencial es la esencial no es una bibliografía de mil páginas yo recomiendo siempre pasar de las introducciones y leer directamente a los autores si hago estas cosas es por ser mediador mediador del mediador como dice Goethe y como recoge Lesky y descubrir por el camino algunas cosas que a lo mejor no se podrían descubrir por esa vía pero lo mejor es que el lector se lance a descubrir por sí mismo el tesoro que ofrece cada autor había dicho teniendo aquí ya las obras canónicas clásicas de Teócrito había dicho que la segunda cuestión que trataría sería la influencia que tiene en Virgilio y ese trasvase de la homosexualidad y del problema que da hacia